¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo cómics ¿Acaso no los viste venir? No, este tengo... Espérate, este pongo por el mando libre, ¿vale? O sea, a ver... Eh... Estoy aquí hablando con... con Stray Marvel Y la gente no puede escuchar a Stray Marvel, hombre Qué malo soy, ¿eh? Que... un saludo a todos tus seguidores Eh... a ver si me pescas una nubina Tengo aquí una... al lado de... Por lo menos de 20 metros ¿De 20 metros? Que... Madre mía, madre mía Pues... Nada, que eso, Dani, escucha Para saber cómo estaba Que te he visto estos días con el tema del canal Así un poco... Qué malo Porque YouTube está haciendo de las suyas Pero que... Que nada, tío Que para... Ya para darte ánimos, tío A tope Y que no dejes YouTube, coño No, nada Eh... Vivir mejor Vivir mucho más tranquilo Joder... No, que eso, pero... Míratelo porque... Eh... Es lo que suele pasar, ¿no? Que... Que los canales que hablan de cómics y de cine A nivel de... Eh... El negocio no tienen puta idea Tú y yo fuimos los primeros que... Eh... Hablamos de lo de Disney Y Fox Y... Eh... Mira cómo acabó Por eso Por eso, por eso Que... Que... Que nada Que no te rayes, tío Que... 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 Que me voy a hablar contigo Para que me explique exactamente Porque no... He estado esta semana súper liado con historias Y no he podido... Ver tus vídeos Que normalmente los veo Pero esta semana no Y... Pero sí que he visto ahí Que estáis un poco... De bajona y tal Por el raya Porque están... Te han hecho un strike, ¿no? Tío, a ver Lego Lego Los muñequitos de Lego Me metieron un strike O sea Esto ya es como Otro nivel, ¿sabes? Y de verdad, tío Joder Cabrones, o sea Todo el puto internet Lo enseña Y me meten a mí El strike Porque tú lo hiciste primero Ya, pero... Yo qué sé ¿Qué hiciste? Para... Yo qué sé O sea ¿Has pensado que puede ser Lo que a ellos les ha... Sí, que me lo ha dicho Porque puse en un vídeo Enseñé a Daredevil En el set de Infinity War Pues eso lo hice yo también Ya, pero a ti Como tú eres un buen chico Yo qué sé Esto puede ser Entonces esto es... Esto es... O sea, es Lego No puede ser que... No, no, es la Lego Es la... Es la Lego Es Lego, ¿eh? O sea, no es un tercero Es Lego Lo busqué por internet Y era la Lego oficial Y lo hiciste en un directo Sí, hice un comentario Que lo enseñé Y luego me vino A los cuatro días El strike de Lego Se llama Lego Engine O algo así Y yo la busqué Y sí Es la... Es la sede De Lego O sea Dinamarca Dinamarca Hay Peña Ganando un pastón Teniendo 35 millones de... De seguidores en YouTube Enseñando muñequitos Y va a ir Lego Y te denuncia a ti Sí Cuando el vídeo pone Cine O sea Que no está en nada de juego O sea, no Que... Es que a mí me buscan A dedo, tío Ay, Dios Y cállate que... Eh... Que la semana que estuve En loco en Canarias Por lo de mi padre y tal Eh... Otra compañía española Me metió Dos strikes Y tuve que ponerme en contacto Con ellos por Twitter Dice Mira, tío Eh... Que no uso nada audiovisual Es opinión de Blade Runner Que sé que es una mierda Pero es que no enseño Vuestro material Y por lo de mi padre Es una compañía Que le ha contratado Warner Para cazar a gente Como yo Bueno, como yo no Los que suban Parte de sus vídeos Digo a Warner Con lo que yo he defendido A Warner En el canal, eh Manta cojones Vaya tela, tío Vaya tela Y luego me dice Lo que la gente Oye, Garudén Se te nota Muy quemado con Warner ¿Por qué piensas Está mal de ello? Porque me jodieron Me borraron La página de Facebook Porque reclamé Un vídeo Le gané Y al día siguiente Me borraron La página de Facebook Qué casualidad Que no son vengativos Madre mía Y de tener 5.000, 6.000 seguidores Ahora tengo Por lo que la Tengo lo que la Página Pues re hecha Con, no sé Con En mil O así ¿En serio te han quitado La página de Facebook? Claro Que me la borraron Ahora un Pues en Navidad, eh Joder, tío No, no Pero fue No, fue Borrada Digo Si yo aquí no Borrada Un día después De ganarle De que no me quitas En un En un vídeo Un vídeo De, por cierto Un vídeo hablando De Wonder Woman Bastante antiguo Pues ha sido Warner ¿Tú crees? Sí, sí La Warner Enterprise Sí, sí, sí La Warner 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 Yo cuando me meten Un strike Miro Los Busco quiénes Antes de mandar Un mail o no Para saber quiénes son Y era el Warner Oficial Y luego hay gente Que dice que eres Un pro Warner Sí, sí, sí No, no Si es que es irónico Total Con todo lo que le he defendido Yo llevo un par de meses Tirándole mierda Porque están todos locos Ya Pero no Y Disney Disney lo que me hace Es A lo sumo Me quita la monetización Y Y Me Bloquea en Filipinas Cosas de estas ¿Sabes? Hostia Pero Pero Warner Warner es que va A A cuchillo Y de hecho Los vídeos de los dos strikes Eran hablando de Blade Runner De la nueva Tío Es que dice Pero si es que no enseño nada Soy yo y un colega Andando por la calle Diciendo que es una mierda La película Ah no Pues eso Ahí strike Lo que pasa que Les pedí por favor Míratelo Porque joder Que no enseño material Y dice Bueno si lo hemos mirado Así manualmente Y tal Pues parece que es acto O sea Pero el strike Te lo meten de primera ¿Sabes? Hijo de su madre Y esa gente cobra Por Cobra por M3 strike Lo que me han explicado ellos Era Three Three no sé Que es una empresa española ¿Vale? Que se dedica a esto Que las compañías Les pagan Sobre todo Por material Para retirar Material No autorizado Audiovisual de la red Y gente que ponga Links de descargas Y tal Digo Coño No hago una cosa Ni la otra Solo digo Que la película No me ha gustado Ah si si Es verdad Lo hemos revisado Y si Pero de primera Cobran Te meten el strike Sin revisarlo No es que tenemos Un sistema Muy complejo Nuestro Nuestro robot No sé qué Y tal De protocolo Capullo Lo que habéis puesto es Blade Runner En el buscador de YouTube Y le habéis metido Strike En lo que habéis visto O sea Que no me jodas Pero claro Esto de la social media Dani Tú sabes que El primero que llega Y que se inventa algo Es el que cobra Bueno pues nada Pero no acabo de entender Por qué Te pillan Tanta manía O sea No ¿Sabes por qué? Porque me llegan Lo he dicho en varios vídeos Es que a mí me llegan De De copyright Una media De 200 denuncias mensuales Porque como enseño Enseño tantas cosas Claro O sea Es algo como muy normal O sea Como Wow O sea A ver En lo que tú subes Tres vídeos Yo a lo mejor subo 20 Aunque solo sea por proporción matemática Es normal Sí 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 Está claro Pero que 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 te vayan a un vídeo Donde ni has puesto ninguna imagen Y tal Simplemente hablando con un colega Es como Que estoy en una lista negra Como este tío ya Lo tenemos como en la lista Sí 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 No No Que Escucha Dani Que estoy en una lista negra Que Que me lo dijo lo que la empresa está Ah Que Warner Da A las empresas que hacen esto Una lista de De canales A los que Es vigilar Tela ¿Cómo te quedas? Y ahora la gente dice Julio De hace un tiempo Le tienes tiras A Warner Pues coño Claro Si es que van a por mí Si es que van a por mí Tío Sí 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 Está claro Con todo lo que he defendido yo Lo que Al DCU Madre mía Una de las cosas que Por eso no No me acabo de meter nunca Con el tema De hablar de DC y todo eso Es porque Solamente con Hecho Análisis de películas Y Por ejemplo La de Wonder Woman No me dejaron subir el vídeo Por una miniatura Tío Sí Sí Warner es una mierda ¿Sabes? Entonces Para que Para tener problemas Estar rayado Porque me he enfado Mucho en esas cosas Digo Mira Yo que sé Si Y otra cosa Si es de películas Vale Pero No voy a meterme A hablar de las pelis Y tal Porque si se ponen tantos Pues ahora Lo bueno que tiene Disney A menos para YouTube Es que Y Marvel Es que dejan bastante Libertad Para los creadores Porque Entienden que es publicidad Entonces Disney Muy raramente Te puede meter Un strike No Disney Te quitan La monetización De tu vídeo Y Te bloquean En países raros Ulambator Y cosas así ¿Sabes? Vale Pues Yo no he tenido suerte Y la verdad que Todos los vídeos Para lo menos Un par Hubo uno De la Comic Con Que Que me lo quitaron Que me eliminaron El canal El vídeo Tío Y no sé No sé Como me lo eliminaron Y hacía A lo mejor un año Que lo tenía Que lo tenía ahí Pues no recuerdo Exactamente Que es lo que hice Pero Me eliminaron Un vídeo De la Comic Con Hablando de la Comic Con No sé si a lo mejor Tendría un cacho De un teaser O algo así Pero creo que no Creo que no Creo que no Y me lo quitaron Tío Es la única vez Que he visto Y fue Disney La única vez Que me ha pasado Las otras veces La verdad que No he tenido problema Por lo tanto Creo que decir eso Que tengamos que chuparle El culo a Disney No, no, no Para nada Pero bueno Pero que nos hace El trabajo más fácil Y eso Está guay Fox también es una de estas Que meten caña Y a lo mejor Ahora con la compra De Disney Se ponen más tranquilos No, el Fox El Fox se relaja mucho Eso lo noto Que a mí hace tiempo Que Fox no En almacenada Es una cosa Que mira El 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 Público Muchas veces No lo No lo comprende Pero es que Para un youtuber Las empresas Nos hacen Plantearnos Seriamente Si Entre comillas Trabajamos Con su contenido Y su contenido Puede ser Audiovisual O directamente Tan solo Informativo Y a mí Warner Me está Es que me está matando O sea yo La gente dice No, pero Julio No sé qué ¿Por qué eres tan negativo? Por todo esto Y una cosa Dani Y lo noto y mucho Yo subo un vídeo De Warner Y gente Tóxica Intentando Quitarme la razón La proporción Aumenta En 20 a 1 O sea Es una No sé qué pasa Con Warner No digo que Los DCitas En general Sean mala gente No es eso Pero sí es verdad Que tú hablas de Marvel Y de cada 10 comentarios Uno dice Pues vaya mierda De noticia Un ejemplo ¿Vale? Pero tú haces Algo de Warner Lo que sea Incluso un vídeo En positivo Y te viene un montón De gente a decir Que es una mierda Es muy raro Es muy raro Como no tengo Este Digamos Un público Donde me lo remarqué Mucho Yo la verdad Que siempre he hablado De Warner No he tenido No he tenido problemas Siempre te viene Alguno que Que te dice ¿Cómo vas a...? Pero es más por Twitter Que me han Intentado pichar Que no me Pero han intentado ¿No? En plan ¿Qué vas a decir tú Con el nombre que tienes? Stream Marvel Pues claro Vas a hablar Bien de Marvel Y más de DC ¿Sabes? Y la gente Que ni ha visto los vídeos Ni nada Y no han visto tu cuarto O no han visto mi cuarto ¿Sabes? Yo odio DC Pero me he gastado Pasta tela, ¿eh? Y una pasta del copón ¿Sabes? Con lo de DC Si yo odio ese DC Ha gastado Tú más Me chantáis en DC Que mucha gente En sus estudios, ¿eh? Exacto Por eso Que En fin Bueno, son cosas que Mira De hecho Y yo lo veo Cuando hacemos Cuando hacemos colaboraciones Joder Yo creo que la gente La gente es mala, tío Hay un tipo de público, tío Que Una cosa es que no comparta tus cosas Que no entienda tu canal No entienda tus opiniones Pero otra cosa es la falta de respeto Gratuita que hay Y es muy fácil criticarte, tío Es como 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 Los maridistas pensaban Muy fácil Que a Sergio Ramos Le saquen tarjeta, ¿no? Pues a ti es muy fácil Que de la peña te venga, tío Y te Y te metan caña, tío Porque yo Las colaboraciones que he hecho Me he enfadado Ve los comentarios Y me enfado, tío Porque digo Joder ¿Qué necesidad hay De faltar el respeto, tío? ¿Sabes? Porque tú tengas una opinión Diferente a los demás O porque Tengas una opinión Contraria a la suya, tío ¿Qué más da? No, pero Pero no son opiniones O sea, directamente son insultos Pero te digo una cosa Es que es eso Es que es eso O sea Yo la suerte que tengo, Dani Es que a nivel moral Todo lo que digo Lo argumento Con pruebas en pantalla Es que es eso Es que es eso O sea, yo te digo Que tengo que hacer un vídeo contigo Y hablar de esto, tío Hablar de De lo todo el rato Pero Pero sí que Joder Quiero defender, tío Que sé Eres un tío Que A ver Tienes tu forma de ser Hay gente que a lo mejor puede decir Ostras, es que contesta muy borde En Twitter Que no sé qué Porque realmente Eres seco al hablar O al escribir Pero Pero si conoces a la persona Sabes en qué tono Lo está diciendo Y a veces hemos Hay gente que dice Uy Se han picado Dani Y Julio A veces que haya habido Alguna Una chorrada Y que Que vaga, tío No nos hemos picado Simplemente Es que lo que pasa, Dani Esto lo hablé yo en mi vídeo Y yo Hostia, pues yo no lo he visto Y la gente Oh, madre mía Ya se No, tío Para nada Para nada Hay buen rollo que te cagas Entre tú y yo Eres un tío que ha venido a mi casa Eres un Eres una persona ¿Sabes lo que pasa? Lo que molesta mucho a la gente La gente sincera La gente que va Va por delante No, ¿Sabes lo que pasa, Dani? Que en escrito Incluso hablando La gente No entiende El lenguaje Coloquial En vídeo O escrito En escrito Si no pones Emoticonos 20 veces La peña se cree Que quieres Que su madre se muera O sea Es así O sea Tú dices Mira Yo muchas veces Que me dicen algo Y digo Falso No sé qué No sé cuánto Aquí encuentra Lo real que dijo este tío Ay, que ve Yo solo te he dicho ¿Qué pasa? ¿Te tendría que haber puesto Una sonrisita Un emoticono al final? No, mira Eso que dices es falso Aquí está la cosa real Eso no lo dijo Ese productor O ese quién En lo de fuera Incluso Respondiendo comentarios En los directos Muchas veces digo Eso no es así Eso no sé qué Y te digo Pam, pam, pam Pero lo que pasa Lo que pasa realmente Lo que al final Es el juego de De Que se toma la gente Muchas veces Internet Como si fuera Bueno, no internet Bueno, pero bla, bla, bla Sí, pero no Justamente de esto De lo de las compañías Como si fuera Su propia familia O un equipo De fútbol Radical Tío Yo tengo un día Yo hago un vídeo Y lo que diga En este vídeo No es la Realidad absoluta ¿Cómo? Si yo en este vídeo Critico a DC Una noticia No estoy en contra De todo DC Critico justamente Lo que digo en el vídeo Hay gente Mira Hubo un comentario El otro día Que me hizo muchísimas gracias Que era de un chaval Bueno, ese era un chaval No, o sea Yo siempre pienso He puesto lo que una chavala Pero él ni parece chaval Que me decía Garudén Últimamente Solo hace vídeos Sobre Marvel Y miro yo el canal Digo Hostia tío De los últimos 10 vídeos De Marvel Solo son 2 Pero no sé Es como que la gente Tiene la sensación Que la única verdad Absoluta Es el último vídeo El último vídeo Define Todo lo que eres Y si el último vídeo No te ha gustado Toad Ragnarok Es que odias A Stan Lee Bueno No sé A lo mejor Ya lo expliqué En tus vídeos Ya Ya lo Que no acabo de entender No acabo de entender Este hate Que hay Tan Eh Gratuito Porque es gratuito O sea yo cuando hago Colaboraciones contigo Noto Una especie de odio De peña En plan Joder Pues si vuelves a hacer Un directo con él Yo me des de suscribir A este canal ¿Sabes? Que dices Pero por ¿Se cortó? Tenga Que yo tenga Amigos Tío Que a lo mejor te puedo ¿Sabes? Eh No sé Eh Es lo que hay ¿Sabes? Que yo no voy a dejar De hablar con Con nadie Que yo quita Porque hayan Cuatro Gilipollas Con todo el cariño Del mundo Pero es verdad Porque cuando te pones a insultar A la peña Para mí Ya Respecto al youtuber No lo tienes Y ponerse delante De una cámara Hablar de lo que Te gusta Contrastar noticias Eh Darle Eh Dar importancia A los seguidores Como haces tú ¿No? Que la gente habla en el chat Contestas a la peña Todo esto Es muy fácil criticar Lo que no es fácil Es hacer eso Lo que no es fácil Es crear un canal Seguir trabajando Subir tantos vídeos Como haces La gente que te critica Delante de una cámara Delante de un entrenador Y claro Porque estás Tú por ejemplo Que llevo yo Tal ¿No? Es muy fácil Desde casa Desde una cueva Ponerse a A gritar Además que van A los físicos ¿Sabes? Te insultan así En plan Yo con este tío Tal ¿Sabes? Que yo ve Flip o flip O como que digo A ver tío Puede ser que no tengas Eh Pues una personalidad Parecida a este chico A Julio Y yo que sé Puede ser que No concuerdes con él Pero De ahí A decir Que es un cipollas No sé qué Que te dejo tu canal ¿Sabes? Pero por favor tío ¿Dónde estamos? ¿No? No sé No sé Por qué Por qué tienes Este tipo de De haters Por ahí tío Yo no lo entiendo Yo no lo entiendo Y no es tu culpa Supongo que no es tu culpa Pero que si fuese Lo que pasa Dani Dani que es Somos poco los A ver Una cosa así Julio Julio Dime A ti te gusta la marcha A ti te gusta la marcha O sea Claro no soy yo Yo soy follonero Vamos Si hay alguien que te dice No sé qué Tal Pues tú haces un vídeo Y le retractas Tú entras dentro del trapo Muchas veces hablamos de ello Entras dentro del trapo Y eso hace que Pues el hate Genera hate Y tal ¿No? Pero Pero es tu forma de Tu forma de ser Tampoco faltas el respeto A nadie En un insultar A nadie Por Yo sé Porque uno es alto O bajo ¿Sabes? O sea Tú tienes tu Tu forma de ser Tienes tus pensamientos Vas con ello a muerte Y a quien no le gusta Pues oye Puerta Pues es tu forma de ser Pero de ahí A insultarte Yo lo veo un despropósito No Es que sé qué pasa Ani Estamos muy acostumbrados En Youtube Al Tipo El Youtubers Servicio ¿Qué es el Youtube Servicio? Que Se pone Dentro de la cámara Y es una careta Y todo es positivo Ni tú ni yo Lo somos Y la gente A ver Yo sé Que si yo en un vídeo De una película Gano más Diciendo Es maravillosa Pero si no me ha gustado Es que no me ha gustado O sea O sea No puedo No puedo Y hay gente que Entra en tu vídeo Buscando Principalmente O sea Digo Los que buscan Esa película Lo que quieren escuchar Son cosas bonitas Lo más normal O sea Tú Y como será La última de Star Wars Oye Pues quiero verla Porque tengo hype Y te encuentras Un tío que dice Yo dije que era Una puta mierda Yo lo dije Que era una puta mierda O sea Lo dije así Opinión sin spoiler Es una mierda Opinión con spoiler Es una puta mierda Y expliqué por qué Me parece una mierda Pero así es claro Creo que es la crítica Más hater que he hecho Pero hater Del punto de vista negativo Porque es que A mí me repatearon Tío Esa película Yo Y lo dije mil veces Yo respeto Los que les haya gustado Pero a mí A mí me mataron Star Wars en el cine Me la mataron Y estoy Dudando mucho De ir a ver la próxima La próxima Supongo que iré Verla Porque haremoslo Con una Me quedada Y tal Pero si yo tuviera Que ir solo Ni de coño iría A ver Julio ¿Qué quieres engañar? Cuando salga el trailer De esta película Harás un directo De 24 horas Cabrón Si es una mierda Seguro No pero Pero yo que sé Tío No me No te ha gustado Pero vas a ir Vas a comértelo con patatas Como yo Como yo Tengo una cara a cero De ver Nuevos mutantes Y la veré en el cine Pues si puede ser Voy a la premier ¿Sabes? Claro Hombre Lo que pasa Es que Oye Es que Es que ya te lo dije Que me alegro Mucho por ti Que lo que hablamos El año pasado Que por fin Te tienen en cuenta Tío Para las cosas Porque ya era hora Este año Empieza Empieza fuerte Hice el otro día Una charla En la fundación telefónica Que de hecho La voy a subir La estoy subiendo Ahora mismo En mi canal Para que la gente Lo pueda ver Y tal De hecho está En la web Bueno en el Canal de ellos Pero tiene 800 visitas Así que vamos a ayudarles A subir un poquito Las reproducciones Porque es que la verdad Es que estuvo muy guay Me fui además de marcha Luego con los dibujantes Y El Carlos Pacheco Es un cachondo radical Es un cachondo Madre mía Que es un cachondo Radical El Carlos Pacheco Es Es un cachondo radical Súper divertido Pero todos Todos La verdad es que Me lo pasé muy 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 bien Me trataron con Muchísimo cariño Y Y bueno En teoría También estaré En el salón del En el salón del cómic Con Panini Y estaré ahí Bueno Este añito Lo que me queda en tierra Porque En poco tiempo Ya me voy al barco Pero lo que me queda en tierra Pues haciendo cositas Tío Y la verdad es que Dan ganas Tío Y además Ahora ya por fin Por fin voy a ver Una película Antes de tiempo Macho Veré la Veré Pantera Negra El viernes que viene Mola, mola Que eso Es una cosa que a lo mejor Si me hubiese movido más Pues ya lo hubiese conseguido En las otras pelis Pero Pero bueno La verdad es que Conseguidlo por primera vez Y voy a ver la película antes Y estoy muy 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 contento Tío La verdad Hombre Sabes que aunque tengas Escúchame Aunque tengas el El veto Puedes hacer un vídeo De primeras impresiones No porque No es exactamente Una No es una premiere Es una No claro Es el viernes De prensa En el que claro Lógicamente no puedes hacer spoilers Pero Pero si podré hacer una opinión Sin spoilers Simplemente Y la haré En cuanto ya acaso Me pongo a hacer El guión Y Y a tope O al menos Salir del cine Y dar mi opinión Así fresca ¿Sabes? Porque Porque realmente Tengo ganas Tío Yo creo que va a ser Una película muy muy buena Esa vez sí que me fío más De las críticas Que de otras veces Hay películas que Que te chocan Que dices Hostia La mejor película de Marvel Guardiola de la Galaxia Volumen 2 Thor Rangrock Dices Hostia Joder Muy bien Muy bien tiene que ir la peli Después de ver los trailers Hostia El tipo de humor Y tal Sabes perfectamente Que va a haber un público Que no le va a gustar Ese estilo Pero Black Panther Yo creo que sí Tío Yo creo que aquí va a gustar A todo el mundo Y La vamos a disfrutar Muchísimo Tío ¿Sabes que? No tienes ganas Yo tengo un hype Muchísimo por Plantera Negra Yo le he hecho un seguimiento Es curioso Porque lo he hecho muchas veces Todos los vídeos Que hago yo En Plantera Negra Son súper positivos Los análisis de los trailers Me tiré dos horas Hablando de Tanto el trailer Como de la propia De Plantera Negra Me interesa mucho Porque hay un par de Periodistas Que han dicho Que tiene un trasfondo Sociopolítico Muy bestia En lo que es la película Que no es solo Pantera Negra Que el protagonista Es de la película Es la propia Wakanda ¿Sabes? Que ahí hay unas tramas Ahí Lo que tenía que ser El tema de distintas tribus Quieren hacer De lo que al poder El padre de El padre de T'Challa Muere Y ahí se crea Lo que Se crea Lo que un vacío Y eso es muy interesante Las películas de Marvel Y no es No es que necesitasen Más profundidad Pero normalmente Una película de Marvel Es Sale un villano Hay que darle de hostias Aquí no Aquí hay mucho más trasfondo Y eso Y eso mola Sí, sí Yo creo que va a haber Un estilo Me va a recordar Bastante A A la película De Dark Knight Con Con un villano No No quiere decir Tampoco Que se ponga Al nivelazo Del Joker De esa película Pero sí que Tendrá este estilo De villano Con ganas De revolucionar En ese caso Fuegota Mackie Wakanda ¿Sabes? Que tiene un pasado Que realmente Yo creo que Vamos a simpatizar Mucho con él Dicen que Realmente Hasta hay gente Que ha llorado Viendo Viendo esta película Con las motivaciones Del villano O sea Estamos hablando De una película Mucho más profunda Más seria Más política Imagino que El que dará El toque de humor Será El ¿Cómo se llama? Este es el del gobierno Sí El El agente Filler O algo así era No me acuerdo ahora mismo No sé Bueno no sé Bilbo ¿Vale? O sea Déjalo en Bilbo Ya está En Bilbo Vale Bilbo Contra Egolo Parte 8 Ya No Pero en serio Que va a estar muy guapa Va a estar muy buena Un poquito El tono cómico Y tal Y los otros Los otros Yo creo que Estarán muy bien Tengo ganas de ver a Shuri Creo que van a Hacer una Shuri Muy muy interesante Las Dura Mirage En directo A ver como Van el tema De las peleas Pues está muy bien Tío El tema de Heckelmonger A mi me gusta mucho Que Marvel Se estén planteando Que ojalá Vea beneficios En esto No quiero decir Que hagan otro Buitre ¿Y cómo que un Buitre? A ver El Buitre La base Es que querían presentar A un villano Que la gente Lo entendiera Incluso Hasta que De cierta forma Estuviese a favor de él Y lo han vuelto a conseguir Con Heckelmonger Solo que es mucho más denso Lo que están contando de él ¿Vale? Y luego viene Thanos Otro personaje Que aparentemente Lo vamos a ver mucho En pantalla Y vamos a entenderle Más que un villano Que salga En dos escenas Y siempre se dice ¡Oh! ¡Quiero conquistar el mundo! ¡Ja, ja! No, espérate Dime quién eres, tío Dime por qué haces esto O sea Un desarrollo ¿No? Un tal Incluso El concepto De que Puedes llegar a Pensar ¡Hostia! Es que tiene razón Yo no lo haría Pero tiene razón Es lo que hace Que es el concepto Lo que del buitre El buitre es Yo soy un villano Pero esto lo hago Por mi familia, tío Que me han jodido La empresa Y llega un momento De decir Mira Yo no lo haría Pero entiendo Por qué lo hace O sea No es el típico Tío que está loco Bueno Muy cuerdo No está Dentro de lo que cabe Pero Le entiendo Por qué lo hace Sí, sí Y eso Lo que tengo Lo que me gusta mucho Es que he visto Lo suficiente O sea He visto Creo dos trailers O tres Pero el tercero Es muy parecido al segundo No sé Yo nada más me he liado Pero no he visto mucho O sea He visto muchas estrellas Yo no he querido ver Todos los spots que hay Tú te has comido Todos los spots No, no He dicho que yo no he querido ver O sea Me gusta tanto El concepto de la película Que ha publicado Esta semana Tres o cuatro De hecho Ayer publicaron Uno que me han dicho Un montón de suscriptores A videoreacción Porque hay mucha batalla Y digo No quiero verlo No quiero verlo ¿Se colgó? No, bueno Pues Dani Tío, mira El viernes Bueno, yo en el caso El viernes Dime No, no Que si quieres Mejor ya hacemos Algún vídeo O algo juntos Porque no sé Cómo se estará escuchando El tema del Del altavoz del móvil Igual se te está escuchando Con el puto Ah, por cierto Dani Creo que lo saben Esta noche A las doce y media Ahora España Empieza lo de la Super Bowl Se ha confirmado Un anuncio de Lexus Que ya es público Hace varios días Con Black Panther Pero como siempre Los rumores dicen Oh, habrá trailer De Infinity War Lo que se está diciendo Es que igual No lo hacen en la Super Bowl Pero sí que lo publican En las redes sociales Y ya Hostia Ya no lo sé Pero por lógica A tres meses Prácticamente del estreno Que menos que un trailer 2 ¿No? O sea, es que ya Si no se nos ha casado ¿Cuándo lo vas a sacar? Es que yo qué sé Lo que es raro Es de Spurs 2 Que no ha sacado trailer todavía Y han dicho Que no lo van a sacar aquí Si es muy raro De hecho Fox Warner Y Sony Han dicho Que no van a enseñar nada Ojo Ya no solo De superhéroes De nada Muy raro Porque la Super Bowl Este año No está más cara Que otros años O sea, no vale 30 segundos 5 millones Es mucha pasta Pero lo que vale siempre De hecho Mira, como dato curioso Jurassic World Han dicho Que va a durar El trailer 90 segundos O sea 15 millones Nada más que en el trailer Pero claro Yo qué sé Hombre, también es verdad El impacto Es que aquí se mezcla una cosa Dani Es cierto Que Marvel Sobre todo Marvel Tiene mucho impacto En las redes sociales Y que en cierta manera No 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 necesita pagar Un anuncio Allí a la Super Bowl Pero es que hay otra cosa Es que para Algunas compañías Como por ejemplo Disney Se ha convertido En tradición Y en Estados Unidos La tradición Manda mucho Tener ese Posicionamiento En un evento Tan importante Sí, sí, sí No, la verdad es que sí Tío La verdad que Ya años Haciendo esto Y la gente Lo espera Aquí al menos en España El fútbol americano Pues como que Nos da un poquito igual Pero al menos Eso sí que Sí que lo esperamos Yo no sé si No sé si me voy a quedar Despierto para verlo El tráiler Tendría que salir Es que son muy largos Los partidos De fútbol americano Sí, no Pero tendría que salir Entre la Sobre la una Y cuarto de la mañana Porque es en los Es en los parones Lo que pasa Es que la Super Bowl Es distinta La Super Bowl Hay veces No siempre Hay años Que te pasen un break Y te ponen un tráiler De cinco o seis segundos O sea Un anuncio Perdón No un tráiler Pero claro De películas Siempre han sido De treinta segundos Y eso te lo harán Pues en el segundo tiempo En el segundo tiempo En Estados Unidos Es raro Porque a Super Bowl Te ponen Que si El espectáculo Que si no sé qué Dice hostia tío Pues a lo mejor Se va a la una y cuarto O una y media de la mañana Pero que a lo mejor Te digo No Disney Es que no lo ha confirmado Y se está diciendo Mucho en Estados Unidos Que lo dirán De sorpresa Porque Parte del impacto Pero yo entiendo O sea yo entiendo Lo que a Warner Vale Vamos a hablar de Warner Yo tengo Aquaman En diciembre Sería un primer tráiler Sería un momento Genial para presentarlo Pero es que si Marvel te saca El teaser O segundo Bueno sería un teaser De treinta segundos Anunciando un poquito Oye Que en largo Está en internet Creo que lo harán así Vale Porque Para ahorrarse un poco el dinero Tienes el mismo impacto Y te ahorras dinero Pero claro Yo siendo Warner Voy a Voy a pagar Cinco kilos De dólares Por Aquaman Que no por Aquaman Que es una película Que llega en once meses Cuando Marvel Con Infinity War Va a destrozar cualquier cosa Claro Es que a nivel de Marketing Es lógico No ha puesto nada Porque Infinity War Se va a llevar Toda la palma Y claro Y es que te va a costar Cinco millones Yo soy Warner Y yo Aquaman El trailer Lo saco dentro de un mes Con tranquilidad Primer trailer Dentro de un mes Que no hay nada en medio En marzo no hay nada Abril Es todo Marvel Ya te digo Porque Infinity War El día uno de abril Va a empezar Disney A saco Y es lo que tiene que hacer Vamos Es lo que tiene que hacer Pero en marzo Te sacas el primer trailer Aquaman En junio Julio Te sacas el segundo Y ya el tercero Septiembre Octubre Y ya Bueno Más bien sería Octubre Noviembre Y ya estrenas Es que Aquaman Es que duele Porque es que Falta mucho Tío Es que parece mentira Tío Falta casi un año Es en diciembre Loco Es En diciembre Si Falta Falta tiempo Falta tiempo Pero bueno Han dicho esto Han parado el carro Parece ser que han parado Un poquito El rollo Tanto Hablar del futuro De que van a hacer esta película La siguiente La otra Y tal De repente Han como que parado En los motores Y Estar ahí como más tranquilos No hay tanta Tantos proyectos Estos De repente Han callado desde hace seis meses Solamente hacer una película Este año Parece que se van a tomar Han cambiado También del De productor Bueno Parece que se van a tomar las cosas Con más tranquilidad Bueno Yo tengo Mucha más información ¿Sabes? Porque como estoy mucho más metido Lo que es en Warner Lo que han hecho es que Han apartado un poco A Jack John Lo han apartado un poco Y ha entrado Walter Hamada Walter Hamada Es el productor Genio Que ha hecho ganar Muchísimos millones A Warner Produciendo películas De terror Todo en la saga De Con Juring Todo lo de Hit Todo Viene de su mano Con lo cual el tipo Gestionando películas Es De lo mejor Que tiene ahora mismo Warner La diferencia Con Kevin Feige Es que a Kevin Feige Le gustan los cómics A Walter Hamada Lo que sabemos de él Es que sabe gestionar No que sepa De DC ni nada Pero bueno El punto es Que Claro Es que igual Todo esto no lo sabes En la Comic Con De Brasil Del Del mes pasado Bueno el mes pasado No en Diciembre Se volvieron locos Otra vez a Promocionar películas Diez películas Tío Diez películas Digo Madre mía Y lo peor Lo vergonzoso Que le hice yo A un vídeo Que Yo cuando digo Gracioso Es que Como soy canario Es como con ironía Que es lo contrario Vale Que dio mucha pena Que saliesen Dos y tres directores En Twitter Diciendo Que oye Oye Que diga lo que diga Warner Que nosotros Estamos produciendo Que de hecho Shazam Oye Que vamos a empezar Lo que A rodar En 15 días ¿Cómo puedes hacer Una presentación En la Comic Con De Brasil Y no anunciar Shazam Que es una película Que se va a empezar A rodar En 15 días Eso no te lo hace Kevin Feige Y por eso Le tengo respeto Al señor Feige Aunque Aunque venda humo Pero el tipo Se te dice Que va a rodar Va a rodar Exacto Y con Warner Nunca te puedes fiar Tío Y lo juro Tío Es que da pena Porque da pena Tío Pero es lo malo Con Warner No te puedes fiar De lo que diga Sí, sí, sí Como estoy en tu canal Lo voy a decir en tu canal Warner es una casa putas Es alucinante Tío Bueno Y Oye Escucha Escucha No sé si te enteraste Que ya tienen directores Para Flashpoint Que son dos directores Que vienen de la comedia De hacer una comedia ¿Ah, sí? Es un poquito Yo creo que A nivel tonto Quieren emular Lo que hicieron Lo que hizo Marvel Con los rusos Lo que pasa Que con los rusos Tenían Primeramente Al equipo de Bendis Encima Y a Kevin Feige No es lo mismo Kevin Feige lleva 20 años produciendo Películas Marvel Algunas mejores Otras peores Pero saben lo que Saben lo que hace Pero esta gente Van a coger El guión de Flashpoint Y dicen ¿Pero esto qué es? O sea Es que mira Marvel Marvel O sea Warner ha tenido problemas Con Justin Lee Y en vez de En vez de tranquilizarse Y hacerse Un Batman Una Wonder Woman 2 O sea Cositas Que sabes Que pueden gustar ¿No? En plan Mira Obviamente La película De un personaje Es más fácil Que una película Coral ¿No? O sea De muchos personajes Pues Flashpoint Es Bueno Tú sabes lo que es El Flashpoint ¿No? Sí, sí, sí El Flashpoint Vendría a ser Algo así como La casa de M A grandes rasgos En Marvel Es un quilombo Que hay muchos personajes Con cambio de personalidad Cambio de diseño Y de incluso De orientación En plan de Este eres bueno Pues ahora es un villano Flashpoint Es un comicocos Tío Sí, sí, sí O sea ¿Por qué no te haces Dos o tres pelis De tus personajes Más icónicos Que la gente Los entienda Que tú haces caja Le cogen cariño Gandalf Ahora te pones Una película Que si Wonder Woman Era el símbolo feminista Que es un personaje Muy positivo En Flashpoint Si la adaptan Tendría que ser La villana Que quiere destruir El planeta Es como Espérate, ¿qué? O sea ¿Por qué no vendes Un poquito Mejor La marca De tu personaje? No sé Cómo raro, tío Yo qué sé, tío No No, no Es horrible O sea Bueno, pero llevar Haciéndolo O sea Antes de Batman v Superman La cosa ya Ha ido mal Ha ido mal O sea Por mucho que Que Wonder Woman Haya ido bien Lo que sea que Depende de bueno No lo entiendo, tío A ver Yo amo los cómics Y tal Y al final No ha sido así tampoco Claro Mucho humo, tío Mucho humo Sí Puede ser que Que Feige Que Feige Venda humo Pero es que De C Tigo No, no No tiene ni idea, tío Feige lo que pasa Cuando decimos Que vende humo Es que Habla mucho En las cómics Con habla mucho Y luego a lo mejor No se concreta Todo lo que dice Pero cuando Feige dice Vamos a rodar Se rueda Y es lo que digo yo Con Warner No pasa eso Pero ¿Sabes qué ocurre? Que yo amo los cómics Y yo entendí O acepté Una versión de Extremista de Batman Que era el Batman De Batman v Superman Porque es extremo de cojones Pero el público normal No está preparado Para eso, tío No, hombre Yo me refiero más Al hecho O sea Lo que es el odio De Batman a Superman A esa peli Y todo eso Eso no No lo veo mal Lo que yo veo mal Es que se Se hayan Quitado de encima Cosas tan buenas Como la muerte de Superman O sea Porque la muerte de Superman En la segunda Una película de Superman Por mucho que Justice League Haya molado No, hombre Ya ¿Qué te digo? Estamos perdiendo Lo que es la conexión Es una llamada Bueno, la gente no Lo que pasa Es que no estáis viendo El micro Hola Sí, ahora No, mira Dani Si eso mejor Escúchame Si eso mejor Hacémoslo con directito O algo Y Hablamos de guays Hablamos en un directito A ver, gente Si puedo oír No te prometo nada Tranquilo Si es que estamos En buen rollo Gente, esto es lo que pasa Cuando dos tipos Que aman los cómics Y que se juntan Que van a decir Hola y se tiran Hablando dos horas Es que no hay más Un saludo A todos tus seguidores ¿Vale? Venga Pues ya hablamos luego Adiós Adiós Pues nada, gente Bueno Ah Qué aburrido Adiós Adiós Adiós